Hola y bienvenido al canal de Tony, jugando a dragones titanuprissing hay que seguir avanzando en este juegazo me voy a acercar hacia ese dragón gratis que me entregan la bestia lengua helada es un bestia catastrófica y así, mira mira, me quedan dos para conseguir ese interesante cofre bueno, pues poco a poco me marcho hacia el clan donde hemos vencido a ese ala eterna de una estrella y obtengo la progresión del cofre 10.000 peces que bien me van a venir una escama un dragón, peste del pantano, robahuesos tres estrellas de oscuridad y 10 de confianza con el bufalor de Maeve vamos a ver, porque aquí vamos a usar esta invocación el triplete verde gracil de dos estrellas triplete y ojo que me falta uno para conseguir 60 runas bueno, esto va avanzando bastante bien aquí tenemos los nuevos bestia lengua helada el triplete verde gracil el cuernatronante robusto etcétera, etcétera bueno, vamos a intercambiarlos supongo que por peces en la mejora de dragones a ver, lo mejor es entrenar a este la verdigrifa con tres dragones verdes y 4950 de pescado llega a ese nivel 8 que bonito grito, ¿no? venga, vamos para atrás porque ahora la mejora se la vamos a hacer aquí a la reina fría está a nivel 20 cuidado entrego dos para dos dragones y 4900 4900 de pescado para que suba al nivel 22 y ahora ¿qué hago? bueno pues aquí tengo este magnífico peste del pantano tengo dos pestes del pantano uno con una estrella otro con no vamos a ver ¿qué hago? cojo al poadiente y le entrego C con 1900 de pescado para que suba al nivel 11 ahí está bueno pues van subiendo de nivel se van haciendo buenos el cortatormentas sereno y no es que no quiero subirle de nivel ¿no? es que ¿pa' qué? bueno entregaría a ese dragón por lo menos que subiera al nivel 2 no no estos se quedan ahí es que quiero un dragón de luz de nivel 3 vamos al libro de dragones que recogemos por el bestia catastrófica unas runas por los cuchilátigos otras runas por el coronatronante también y me queda recoger por el espectro de nieve ya llevo tres premios aquí cuidado en el espectro de nieve el triplete y ya de momento se acabaron las historias bueno hay que seguir participando en los eventos en las batallas de chimuelo de desdentado en noche oscura en albóndiga de acción de gracias en chimuelos nogletog en tormentula uy buah vamos a empezarle ese de tormentula venga la primera batalla contra 1500 de poder estos a mi empezar los eventos siempre se me da bien todavía no tengo dragones muy fuertes necesitaría algunos ya con tres estrellas pero tres estrellas encendidas bueno está tardando en cargar parece este evento ahora por fin venga con luz no estoy viendo si luz de oscuridad muy bueno y otro ataque más ahí está muy buenas combinaciones ya tengo el ataque de oscuridad y pasamos a la oleada dos bueno fenomenal agua hacia la izquierda pero no tengo dragón de agua por lo tanto se pierden esos ataques vamos este ataque de naturaleza me viene fenomenal y vuelvo a atacar por naturaleza por la izquierda y otra vez hasta conseguir estos fantásticos ataques de luz a ver a ver uy ese sí va a hacer bueno es la oleada tres y con esos cuatro combos he hecho una magnífica combinación tres ataques más y hacia la derecha ahí está toma ya que gran victoria cada vez se me está dando mejor hay que tener en cuenta que mis dragones van haciendo cada vez más daño y aquí ya ganaremos la experiencia suficiente para subir al nivel 11 ya se pueden mejorar más cositas y podemos guardar más dragones en el inventario también está la lucha laxa vamos a ver porque aquí me interesa es por oro y volvemos con el mismo equipo pero no con cuatro con tres de oscuridad lógicamente ahí está este es mi equipo y sigo participando como loco en los eventos a ver si puedo mejorar también alguna ciudad en la ciudad algún edificio venga vamos con estos ataques bonito bonito lo que se ve aquí con ese ataque fantástico de naturaleza que me dan esos cuatro combos otro ataque más por la izquierda ahora toca a la derecha que bueno la primera oleada con seis combos la hemos terminado avanzamos más posibilidades ahí llega la luz que bueno ahí para provocar las defensas y ahora sí por la izquierda eliminamos a un dragón tengo que intentarlo a la derecha con ataques de luz bien pues ahí está a falta de un golpe va a ser esta oscuridad pasamos al jefecillo del la oleada tres si lo estaba pidiendo a gritos esa luz contra la oscuridad central nuevamente ahora sí vamos con oscuridad que buenos dos combos para arrasar y ahora que este ataque de luz valdría muy buena jeje ahora hemos conseguido más experiencia y no sé si irme a la tundra a seguir participando aunque vamos a echar un vistazo a sus 3000 de oro 300 de experiencia luego está la escaramuza superior cuidado con esa recompensa también interesante tocan peces pues vamos a por ellos solo podemos atacar con estos ya me extrañaba venga ya tengo faltan los de luz y atacamos confío bastante en mi equipo de momento en las primeras batallas ya sea la 1 2 y 3 la 4 ya me cuesta bastante aunque ahora con la mejora a lo mejor se puede hacer algo 4 dragones a destrozar en esta primera oleada venga que no se diga bonitas las combinaciones uy esta luz que daño ha hecho por esa parte derecha y no hemos conseguido destrozar a ninguno de los dragones y ni siquiera con todos los ataques especiales increíble venga vamos ahí están esos combos por fin que hay uno pero son duros eh de pelar otros 3 combos para nada tienen bastante escudo por lo que veo a ver ahora si te hace algo de daño no no siguen protegiéndose pues luz y oscuridad son los que tengo que utilizar a ver esta luz no es que se cubren bastante bien y esto es la primera oleada eh no creo que pueda basarla aunque acabo de conseguir derrotar otro dragón pero ya solo me queda uno bueno he perdido uno me queda solamente uno de luz quería decir para cubrirme las espaldas acabo de perder otro dragón y a pesar de esos magníficos combos no puedo con ellos eh que bárbaro lo fuertes que son y es la primera oleada voy a tener que mejorar muchísimo mi equipo mira como estoy perdiendo ahí y es que tienen una capacidad defensiva espectacular estos dragones aunque paso la oleada dos no va a servir de mucho solo con un dragón muy bien se me tendría que dar las combinaciones y el montón de combos que habría que hacer para conseguirlo ahí vemos a la derecha izquierda y centro luz pero imposible ahí está esa derrota y es que ha sido desde el principio muy difícil todas las escudos que tenían esos dragones ha sido espectacular luego los miércoles búsqueda de escamas la expedición pesquera no está nada mal bueno pues vámonos con esos 41 de energía a mejorar la producción de la tesorería que es necesario claro incubamos huevos como va el tema puedo mejorarlo no a nivel 13 y todavía no quiero hacer ahí alarde vamos a seguir jugando en la tundra helada a la 8 como vamos con este grupo que está bastante bien venga pues con 4 de energía seguimos en esa tundra helada punto de prevaricación en esta batallita yo creo que podremos ver la capacidad del equipo es cierto que se puede que lo suyo sería participar con uno de cada color pero ahora mismo participar con dragones de 2 estrellas creo que no me vendría bien a ver esta combinación buscando ya la luz en un lado buscando la luz en otro lado bien 3 oleadas se complica la cosa necesito oscuridad para destrozar estos dragones ahí lo tengo oleada 2 ataque de naturaleza bueno a la izquierda tenemos agua no ha servido para mucho pero sigo utilizándola buscando tener nuevamente las habilidades de luz bien otra más el ataque por el centro es fenomenal le queda un golpecito al dragón de la derecha ese aunque sea no le va a rozar busco un combo ya estamos en la final y ese ataque de luz puede hacer daño dos dragones son de oscuridad y ahí vamos y un dragón es de luz al que ahora le vamos a hacer muchísimo daño con estos ataques sigo utilizando la oscuridad ahora le queda un golpe y de cuál va a ser de naturaleza pues esta victoria me hace seguir avanzando por la tundra helada a ver hasta dónde llegamos 13 huevos que sigo acumulando cuidado que se me va a llenar eso voy a tener que utilizar un huevecillo sí venga este atronador ahí y me marcho porque hay que incubar aunque sea uno de pieza verde venga porque si no se me está se me está yendo de ahí sí bueno pues seguimos avanzando batallita batallita en la nueve contra la 1990 de poder un pasito más en este punto de prevaricación dentro de la tundra helada tú cómo vas ya sé que va más adelantado que yo que le pones unas ganas tremendas y que ya tienes dragones hasta de 5 estrellas qué pasada bueno pues venga que no se diga yo voy poquito a poquito sin prisas además divirtiéndome muchísimo ojo a esos dos dragones de fuego que me lo quieren poner difícil pero ya está pasamos a la segunda oleada con las cuatro habilidades genial venga fuego a la derecha pues ataco no es agua ataco con luz y con oscuridad ahí me lo quito del medio el de la izquierda es de agua el del centro de fuego me le quito también y a ver si le puedo rozar siquiera con este ataque de luz uy se ha quedado pendiente de un toquecito ese pasamos a la oleada 3 qué dragones más alucinantes me vienen a luchar son de agua la naturaleza les haría mucho daño ahí está pues ataque de luz y ese de oscuridad para vencer bueno 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 qué contento me pongo cuando gano y qué ganas de revancha cuando pierdo ahí están otros 12 huevos son muchos estoy acumulando muchísimos y se nos va a perder bueno no sé si podré acabo de conseguir un mascavientos del bosque y no sé ahora mismo si se pueden utilizar están en una competición de parecidos son idénticos a los tipos a los que normalmente les damos una paliza deberías tener más cuidado con lo que dice soy biarque el oso pronto conocerán una nueva clase de dolor nuestro ejército aplastará su débil clan vaya creo que es la tercera o la cuarta vez que alguien nos dice esto deje de contar dios mío odio contar y estoy por enfadarme muchísimo por tener que contar hasta tres para que se vayan uno o dos me iré porque quiero hacerlo adorador de legartos suficiente tontería por hoy vaya historia más chula me marcho un momentito hacia aquí porque no sé si puedo voy a perder muchísimos no bueno podía incubar ah no mira puedo incubar más amigo tres cuatro hasta cuatro menos mal uy que se pueden incubar hasta cuatro dragones menos mal porque si no se me van a comer los huevecillos ahí y lo iba a perder y ahora vamos a por esta invocación gratuita de un corta tormenta sereno de dos estrellas que ya le tengo porque ya tengo el cofre del draft genial venga vamos a obtenerle hola otros 20 10.000 monedas me van a venir estupendamente 10.000 de pescado se me ha llenado ya la cubeta y 60 runas malas escamas fenomenal anda anda bueno bueno pues esta consecución bueno es tremenda a falta de dos minutos para completar esta tesorería la mejora pues voy a mejorar lógicamente es que está lleno la pesquería bueno pero antes me da tiempo a hacer una batallita aquí vamos a quitar a los enemigos que tenemos tiene 1977 de poder y atacamos con 4 de energía tundra helada parte 10 punto de prevaricación oiga a la rica lucha a ver si acabo esta fase por lo menos venga pues atacamos fuego más fuego y ahora ya hay que ir serios con luz bien nos hemos quitado el primer dragón vamos a por los otros dos buenas combinaciones para luz oscuridad y ahora naturaleza bien hoy tengo que gastar todo eso de fuego a la fuerza para quitármelo de en medio y hacer unos combos que no han tocado chicha vaya 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 ahora sí la luz contra la oscuridad puede hacer algo venga que tenía ahí ganas de usar la habilidad de naturaleza para hacer todos estos combos y pasar a la oleada 2 parecía que no iba a pasar pues sí ahí tenemos otro ataque estupendo venga necesito más naturaleza y más luz se ha hecho daño sí señor me he quitado ya un dragón de en medio con este ataque me quito a otro y por la derecha sobre todo harán daño luz y naturaleza ahí viene vamos a ver si lo destrozo por fin pasamos a la oleada 3 que queremos hacer en la oleada 3 contra dos oscuridad y un agua pues esto es lo que se está montando por aquí hay demasiada agua en juego pero acabo de eliminar a uno de los dragones esos cuatro combos me vienen bien y seguimos realizando todos estos ataques que bien esos combos de luz para protegernos ya solo queda un dragón y ahí está buena victoria para seguir avanzando la tundra helada me tiene enamorado quiero saber que hay al final del camino todos estos huevecillos acumulados 2000 de oro está a tope ya pierdo el pescado consigo un colmillo afinado del cenagal 400 de experiencia ¿quién en el nombre de Hashmi será ese tipo? ¿tengo pinta de que me importa? entiendo probablemente algún loco de remate ¿verdad? sí pues hemos llegado a la fase 11 me queda ahí una lucha por huevecillos yo creo que debería hacerla pero ante todo vamos a la mejora espera un momentito esto es ok y esto es mejora por 20.000 no lo tengo ya tiene que seguir luchando a ver aquí ¿qué pasa? menos mal que puedo gastar más huevecillos que se acumulan ala venga hasta 8 madre mía pues no sabía que se podían incubar tantos huevos a ver en las batallas pues no tengo nada que hacer aquí madre mía pues vamos a mejorarlo ¿no? por 7500 es que necesito mejorar el pescado vamos a quedarnos venga seguimos luchando es que necesito oro 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 vamos a por ello aquí en esta batalla por 5 de energía ah no si esto no es batalla es solo elegir bueno pues hemos conseguido dinerito y experiencia anda y se puede hacer autocompletar tarea más veces ah bueno venga espera vamos a ver que me quedan dos batallas anda que me quedan dos batallitas vamos a ver si conseguimos el dinero suficiente para la ampliación dice que 20000 ah pero tengo 3300 wow que mal bueno pues vamos a entonces a criar vamos a criar a mejorar dragones por ejemplo a ver a ver por ejemplo seguimos este de naturaleza naturaleza ya que voy a tener que seguir apostando por ellos pues utilizo dejo el de fuego me voy a por este y con 5550 peces le llevo hasta el nivel 10 vale pero es que hay alguna mejora más no a ver este poadiente pues me quiero entregar este el de fuego me le dejo y el de luz y el otro de luz venga hasta el nivel 14 con 6.000 peces claro hay que gastar hay que aprovechar los peces hombre que si no me cachis en la marsala que quedan dos batallas vamos hacia ellas 1980 tiene este poder parte 11 punto de prevaricación dentro de la tundra helada quiero acabar con este punto de prevaricación pero queda esta batalla y otra no va a ser fácil a ver son dos dragones de agua y uno de oscuridad ahí estamos bonito lanzamiento ahora y realizando combos los que se puedan en este caso ya me he quitado un dragón a ver por la derecha va a ser ahora más complicado hasta que salgan los ataques de oscuridad bien bien pues ha salido mejor el de naturaleza ayayayayayayayay está complicando un poquito el de la derecha ahora con estos dos ataques de oscuridad lo elimino menos mal se me estaba ahí complicando Dos de oscuridad, uno de agua nuevamente. Pero ahora sí puedo utilizar el daño de la naturaleza en el centro. Bien. Esta combinación me puede dar algunos combos. Buena. Y esta también. Venga, que solo queda un dragón de oscuridad. Le tenemos ahí, ahí. Y... ¡Oh! Menos mal que la ha rozado. Y en la tercera batalla... Fuego, agua y oscuridad. Pues venga, la derecha me tenemos bastante confundido. Ahora sí se va a proclamar un buen ataque. ¿Qué quiero hacer? Pues... Oscuridad para prepararme la luz. Eso es. Y atacamos. A lo bruto. Para destrozarle. Qué bien, porque hemos pasado a la última batalla de este punto de prevaricación. Dentro de la tundra. Dos mil moneditas. Qué difícil es conseguir aquí las moneditas. Acabo de conseguir una oveja objetivo de experiencia. Y un búfalos del matorral. Y un búfalos del matorral. Bien, pues... Utilizamos... Esa ovejita. ¿En dónde? A ver, ¿en dónde? Aquí al amigo... Reina fría. Vamos a ver. ¿Dónde está la ovejita? Subiría... ¿Cuatro niveles? Pues venga. ¡Magnífico! ¡Uy! Está subiendo muchísimo. Este... Dragón de cuatro estrellas. A ver, que todavía podemos poner otro dragón más ahí. Madre mía. Cuatro horas y pico para conseguir dragones verdes. ¿Luego lo utilizaríamos? No sé. No sé yo. Vámonos a jugar a la última batalla de esta tundra helada contra enemigos de poder 2000. Yo tengo 2200. Ya me voy acercando. Al objetivo de los 2500. Y aún así, no sería nada fuerte. Pero... Mira, 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 mira estas combinaciones que me pueden dar. Venga. Vamos a utilizar aquí la naturaleza. A saco. Para utilizar este ataque contra el agua. Ahora viene la oscuridad. Y preparamos contra estos... De naturaleza la luz. Muy bueno. ¿Y la oscuridad también les ha daño? ¡Claro! Pues pasamos a la siguiente. Utilizo luz para este agua y naturaleza. ¡Qué buenos tres combos! Para con esta naturaleza acabar con uno de los dragones. Otro más. Otro más. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Hacer ese combo perfecto de naturaleza contra el agua. Más luz. Perfecto porque nos vamos a la última oleada. Quiero cumplir el agua. Quiero cumplir objetivo. Y estoy cerca. Toma ya. Esos combos han hecho mucho daño. Esta luz por la izquierda destruye. Esta oscuridad por la derecha también. Solo queda el enemigo central. ¡Uy! ¡Uy! No sé si aguantarás esos ataques. Le queda un golpecito. Será de naturaleza. Bueno, pues sigo aprendiendo a jugar a este Dragon's Titanoprissing. Capítulo 5. He completado bastante bien otra parte más de la Tundra. Acabo de conseguir otro colmillo afilado del Cenagal. Y 50 de confianza para Chimuelo Furia Nocturna. 292 nada más. Y 400 de experiencia. Y ojo que se ha desbloqueado otra fase más de la Tundra helada. Pero eso lo iremos viendo más adelante. ¿Puedo realizar esto? A ver, venga. Vamos a gastar la energía. Los tres. Obtengo 20. 3.750. Un montón de pescado. Y 1.500 de experiencia para llegar al nivel 12. ¡Oh! Y me acaban de dar otro montón de energía tras gastarlo. No, son 12 lo que me ha quedado. Bueno, pues muy bien. Porque he conseguido un avance espectacular. Dos dragones más ahí. Incubo 11. Madre mía, el montón de cartas que voy a conseguir. Me marcho hacia esta mejora. Porque vamos a subir de nivel de nuevo. Aquí. A este dragón contra mí. A la verdigrifa. Para que llegue al nivel 12. Espectacular la verdigrifa. Bien. Bueno, pues poquito a poquito. Esto es lo que hay. El libro de dragones. Sigo recogiendo grandes premios. Por Atronador. ¿Qué más? Por Buffalo. ¿Cómo quiero ya completar alguna colección, hombre? Por el colmillo afilado. Pero va a ser complicado. Me está pidiendo de 3, 4 y 5 estrellas. Y por más que avientos. Así. De a poquitos. Disfrutando de este juegazo. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando dragones. En el Titanoprisin. Hasta luego.